Música Mis papás empezaron a trabajar lo que era el calzado. Yo crecí entre las suelas de los zapatos, crecí entre el cuero. Ese trabajo lo he tenido muy de cerca. Me encanta pensar en los diseños, me encanta pensar en las combinaciones. Combinamos cuero, combinamos textiles. La identidad de la empresa tiene que ver con la calidad, con excelentes acabados. A mí me encantaría varias familias en Costa Rica con las que podamos trabajar esto. Y que otras mujeres se puedan involucrar con este tipo de proceso, donde podamos llevarle a algunas a cortar, a otras a ensamblar. Y ese sería mi mayor sueño, de poder involucrar a otras mujeres que trabajen tiempos parciales, que en Costa Rica eso no existe. Buscamos la calidad, la originalidad, vemos mucho los detalles y eso es lo que nos interesa transmitir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!